Buenas noticias bebecitos, ya pueden descargar gratuitamente mi aplicación para que puedan ser los primeros en ver mis videos Solo tienes que entrar a Google Play desde tu móvil o tablet y buscar Bebemilo Como verás la aplicación se llama Bebemilo Notificaciones La instalas muy rápidamente, la abres y cuando te aparezca esta imagen ya estará instalada correctamente Ahora solo debes esperar a que suba un nuevo video al canal y te aparecerá una notificación como esta Y con solo darle un click ya podrás ver el nuevo video antes que nadie Apúrate, descárgala Bienvenidos a un nuevo video, soy Bebemilo y junto a Adri y todos ustedes somos Los Amiguitos Si, estamos en un nuevo video y esta vez vamos a jugar estas cosas que les encantan a los bebecitos Que son hacer cosas de un dólar y hacer cosas de un millón de dólares, entiendes Hola, yo quiero el de un millón de dólares Claro, si, todo el mundo quiere el de un millón de dólares Pero hoy vamos a sacar de aquí y quien va a ser el castillo de cero Bueno, de un dólar y quien va a ser el castillo de un millón de dólares, entiendes Milo, perfecto Milo Pues claro, el que saque el castillo de un millón de dólares tiene que venir este trono ahí todo Madre mía Madre mía Espera que voy a bajar esto que está, ahí está, ahora sí Mira este castillo de un millón de dólares Increíble Viste, y después tienes este castillo, bueno, que está, digo, este trono que está para el rey del castillo de un dólar No está nada mal Está bueno, tenemos por este lado la princesa y por el otro lado tenemos al rey Claro, es verdad Así que bueno, recuerden que si les gustan mucho mis videos, mucho, mucho, mucho Tienen que activar la campanita Pero no la tienen que hacer como ahora en YouTube Porque YouTube nos va a sacar la campanita a todos los canales que creamos contenido para niños A partir de enero ya no habrá campanita, no habrá comentarios, no habrá pantallas finales No habrá nada para los que estén mirando mi canal Y entonces tienen que descargar sí o sí una aplicación que hice especialmente para todos ustedes Para todos mis besitos de corazón Que está aquí abajo en el primer link de la descripción Con esa aplicación es totalmente gratuita Ustedes no tienen que pagar absolutamente nada Solo la agarran, ponen, cliquean ahí abajo La descargan, se llama Bebé Milo Campanita La pueden buscar en Google Play como cualquier otra aplicación o juego La cliquean, Bebé Milo Campanita Y solo tienen que cliquearla, instalarla y nada más Luego, nosotros les mandaremos todos los días una notificación a ustedes Como si tuvieran la campanita de YouTube Pero en su celu, su propio celu Entonces nosotros les vamos a mandar ¡Ey! He subido un nuevo video, ven a verlo Y entonces cliqueas ahí donde te dice eso Y ya directamente entras al video Ni siquiera tienes que ir a buscarlo ni nada ¿Entiendes? ¡Claro! Y eres uno de los primeros a ver el videito Pues claro, esa es la idea Que todos puedan seguir comunicados conmigo Aunque no podremos hablar demasiado Pero podemos hablar por Instagram, por Facebook, por Twitter Y por todas las redes sociales que se pueda hablar Porque aquí no vamos a tener ni comunidad, ni historias, ni comentarios ¡No! 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 Porque YouTube es malo Notificaciones Y buscar donde dice bebe miro campanita Y la activan Porque quizás esté desactivada Así que bueno ¡Perfecto! Vamos a empezar ahora con el video Después de eso Recuerden por favor instalarla Quiero que me digan todos en los comentarios si la instalaron Quiero ver cuántos bebesitos del corazón La instalaron realmente Y la están utilizando Y les llega la notificación Bueno Sí, sí Yo la he instalado Y me sigue Y me llega Me llega y todo Pues claro Y ya saben Espera Que está subiendo un video, ¿no? Eh... Mira, me ha llegado Me ha llegado ¿Cómo sabes? Ah, porque te llegó la notificación Me ha llegado Pero en ese teléfono no te puede llegar esa notificación Es que Es que La aplicación sirve para cualquier teléfono Para cualquier teléfono y tablet Bueno Claro Vamos a empezar con este super video Creo que me va a tocar el de un millón ¡Toma! ¡No! ¡Es un tramposo! Pero espera, espera El otro día Bueno, sí, a mí me tocó esto Así que Porque el otro día cambiamos Y un bebesito me dijo No quiero que cambie Porque el que le toca, le toca Y es verdad Perfecto Le toca, le toca Muy bien, amigo Claro Bueno Vamos a tener un ratito Tú me avisas cuando terminas Tampoco vas a tardar 8 años Pero Vamos a tener un ratito para armarlo, ¿sabes? ¿Te parece? Bueno Perfecto, compañero Tienes que armar un castillo Eh... Que sea de un dólar, ¿eh? No tiene que ser muy valioso El mío tiene que ser de un millón de dólares Así que tiene que ser bueno ¿Estás listo? ¡Eh! ¡Estamos listos! ¡Préparo! ¡El supercalito! ¡Ya! ¡Vamos! Vamos a empezar Lo sé Mira, yo tengo una técnica muy buena para los castillos, ¿sabes? ¿Cuál? ¿Cuál? La de no decirte ¡Ja, ja! ¡Cómo! Espera Voy a ser primero ¡Era es malo, Milo! No es que sea No es que sea malo Es que Tengo mis Mis cosas parecidas ¡Tú, técnica! Claro A ver, primero Aquí va a estar la puerta, ¿no? Sí Es muy chiquito este espacio ¿Por qué no se insiste un espacio tan chiquito? ¿Por qué? ¿Por qué? Es mejor Porque La idea es que vaya para arriba Como un castillo Oh, eres tramposo Con ese propósito ¡Claro! Mira, mira Pero a mí, ¿sabes qué? Me va a salir súper cool, ¿eh? No, no Esto va a ser mejor, mira Esto va a ser una torre Hasta la entrada va a ser mejor ¿En serio? Sí Pero ¿por qué? No creo que te salga mejor Sí, sí Tú vas a ver Me va a salir mucho mejor Mira qué bueno Está bien todo bien Te voy a demostrar Que con un dólar Se puede hacer un montonazo de cosas Yo no lo creo Pero igual Si te queda bien el castillo Bien por ti, ¿sabes? Bien por ti Pues claro Me va a quedar perfecto Hermoso Exactamente religioso A ver Vamos a poner esto Bueno, aquí va a estar la entrada Ok Vamos a poner una entradita así Vamos El castillo tiene que tener Una entrada súper cool No puede ser cualquier cosa Perfecto ¿Entiendes? Tiene que ser de dos la entrada, Milo No, no, no No hay espacio para eso ¿Cómo que no? Que no Mira Aquí vamos a hacer esto, ¿sí? Súper increíble esto Vamos Aquí Wow, mirá este castillo Hola Con esto, toma Porque los castillos, ¿saben qué? Tienen que ser fortalezas, ¿entiendes? Claro Como fortalezas ¡Qué tontería! Pino, a mí no me abres así Jaja Que no, Milo Que es una bromita Esto está mal Vamos A ver Sí ¿Cómo hacemos esto? Así Perfecto Sí No, no, no Vamos Pino No Eh ¿Puero? Por un pepinillo en vinagre ¿Qué te pasa? Que bueno Quiero hacer algo Pero no me sale Estás en problemas Pues, claro Así Qué tonto Bueno Esto va a quedar así Sin nada Hazlo bien Vitano Adri Hazlo bien ¿Pero qué te parece que tengo cara de línea? Pues, claro No Un poquitito ¿Sabes? Sí Ajá A ver Vamos a subir por aquí Porque el castillo tiene que ser muy grande Está complicado esto, Milo Me parece que este ha sido un reto muy difícil ¿Por qué? ¿Por qué no me están saliendo bien los castillos? Tiene que salir perfecto Mira, mira, mira Madre mía Este castillaco A ver Es que el lugar es muy pequeño Para hacer un castillo Bueno, pero el otro día fue así el lugar Sí Pero bueno, está bien Está bien No pasa nada Yo estoy perfecto Aparte, mi castillo va a tener Obviamente esto Miren Para hacer un castillo pro Bueno, contra eso no puedo decir nada Porque son super pros Claro, van a ser super pros Y recuerden que todos los días Vamos a subir videos a cualquier Siempre en los mismos horarios O sea, tú puedes venir Mira, vamos a No quiero poner como un puente Ustedes pueden entrar No sé A las 5 de la tarde Y va a estar mi videíto ahí O sea, no se lo pueden perder Porque va a estar ahí el videíto ¿Entienden? Claro, siempre a las 5 de la tarde Claro Mira, ahí está Madre mía Como está quedando este castillaco Yo subo videíto a las 4 Claro Adri sube a las 4 Yo subo a las 5 Y a las 8 Y Vita creo que sube como a las 9 Pero siempre Todos los días hay videos O sea, no pueden decir No vi tu video Porque no me ha avisado YouTube No te tiene que avisar YouTube Tranquilamente tú puedes entrar Y sabrás que hay un video No hace falta que YouTube te avise, ¿sabes? Porque YouTube no va a avisar a nadie Y otra trampa que tengo yo Es que me pongo una alarma Para poder ver los videos Como ya sé que van a subir A las 5 A las 4 Y a las 8 Y a las 9 Y a las 45 Claro Pues entonces Tengo una alarma cuenta Te pones una alarma Exactamente Esa es muy buena idea, Adri ¿Has visto? Pues claro A veces pienso No, no, no Muy pocas veces Pero bueno Cuando lo haces piensas bien Está muy bien Pero bueno Recuerden eso Aquí abajo en la descripción Tienen el primer link De la descripción Y si no saben Cómo instalarlo Es muy fácil Solamente O sea Se la descargan Y la instalan O sea No hay nada que hacer No hay que hacer mucho Y ya la aplicación Les va a decir a ustedes Cuando hayamos subido un video Ya no tienen que hacer más nada No tienen que hacer Absolutamente más nada Y eso Va a ser la nueva campanita Porque YouTube Les va a sacar A todo el contenido Que sea para niños Los va a sacar Porque es malo YouTube ¿Entiendes? No sé por qué Hacé esas cosas Porque sí Porque es malo Ahí está Qué castillaco Que me habéis marcado Compañero No Pero a ver Oh Qué feo No veas No estoy bien Milo No seas tramposo Era una broma Milo Era una broma Esto es un castillaco Totalmente OP Madre mía Mira lo que es esto Totalmente Derrupó Qué súper castillo A ver Tengo que agregar cosas Porque un castillo No puede estar así Tiene que estar Tiene que tener así Como unas ventanas de castillo Así Yo vine por aquí Ahí está ¿Qué te pasa? A ver Esto también tiene que tener Porque No sé qué hacer Milo La verdad Ya te cansaste Ya no sabes qué hacer Es que Mi mente hoy Está como un poco dormida No, no No tiene que estar dormida Tiene que estar muy bien Porque un castillo No es tan difícil de hacer No, ya lo sé Pero Es difícil hacer algo Con un dolor nada más Pero Pero se puede Se puede Tú puedes Todo se puede De esta vida ¿Y qué? Todo Todo se puede Sí Claro A ver Está Aquí Porque tiene que estar así Este castillo Sabes Te va a encantar Ahí está Te va a encantar tanto Como la aplicación De Milo Campanita Vas a ver ¡Culo! Claro, eso ya Te gusta un motorazo Pues claro Mira qué lindo A ver Madre mía Este castillo Vamos a hacer una cosa ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner esto Por aquí A ver A ver Las cosas Las estoy haciendo perfecto Milo Perfecto Las estoy haciendo Ya estoy viendo Que estás haciendo cualquier cosa No, no Vas a flipar Con las cosas Que estoy haciendo ¿En serio? Fliparé Ajá Vas a flipar El color Oh, mira Aquí va a estar la subida Esto por aquí Tup, tup, tup Ahí está ¿Y ahora? Madre mía Salimos arriba Tiramos con las cosas Pac, pac, pac Y aquí nadie No va a venir a atrascarnos No se puede hacer eso, Milo Que sí Espera Necesitamos No, es un traposo Necesitamos lo más esencial Una cama para dormir Aquí ¿Cómo que una cama? Claro Necesitamos la cama para dormir En nuestro castillo Obviamente Claro Una cama para dormir Y también Mira qué bueno Que es este castillo Por favor A ver Voy a sacar esto Vamos a poner esto por aquí Sí, voy a sacar esto Para que sea un poquito más grande ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno Quiero ver ese castillo bueno, eh ¿Qué? Quiero ver un súper buen castillo El mío vas a flipar, Milo Porque no No quiero que hagas cualquier cosa, eh No solo uno Pero qué pedazo de animal este ¿O no? ¿Por qué? Eh, no Que tengo un toro aquí al costado ¿Un toro? Claro ¿Por qué un toro? A ver, esto No sé Está bien que aquí afuera Hablándome A ver Unos hornos Porque siempre hay que cocinar Una de estas Muy bien Ahí está Vamos a poner aquí También ¿Cómo? Esto A ver A ver, a ver Placa, 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 placa Vamos a hacer esto por aquí Mira Sí Perfecto, hasta ahí Ahí está Y ahora ahí No se puede salir del cuadrado, eh No, no No se puede Madre mía Pero mira lo que es esto A ver De hecho Yo lo tengo Más a esto todavía Madre mía Mira lo que es esto Bueno, perfecto Ahí está Ahí está Muy bien Wow, mira este castillo Muy bien, muy bien Creo que ahora sí Vas a flipar, eh ¿Sí? ¿Tú dices? Pues claro Pero creo que mi castillo va a ganar Porque está demasiado pro Te lo estoy diciendo desde ahora, eh Eh, que no vale A mí te tocaron 10 millones de dólares Para usar Madre mía Mira, picaquillazo A mí me ha tocado tanto Quiero poner A ver si me sale esto ¿Cómo queda esto así? A ver Claro, queda como roto Está bueno Vamos a poner esto por aquí Ahí está Madre mía Perfecto Creo que Esto va a ser la gota Que derrama el vaso, eh ¿Qué dices? Con el espacio que tenemos Mucho no podemos hacer, ¿sabes? No, por eso es lo que te decía ¿Qué tenemos que poner? ¿Otro de estos? No, esto no A ver Vamos a poner Ahí está Está complicado esto, eh ¿Por qué? Porque yo quiero hacerte Curitamente Pero, bueno Muchas ideas lo debes tener Tú sabes Mis proyectos como son, ¿no? Sí, ya lo sé Gigante Luego no lo haces No, ya sé Pero bueno A ver Yo trato de que sean gigantes Luego Me complico Pero Claro A ver Esto aquí Vamos a poner esto por aquí ¿Vamos? Ya me queda una cosa sola ¿A tu cuenta te quedan? Eh Dame un ratito, por favor Un ratito nada más ¿Un ratito? Claro ¿Cuánto es un ratito? Pues Un minutito más Bueno, mientras tanto yo voy a seguir decorando Perfecto Decora, decora, por favor Que vas a flipar, eh ¿En serio? Sí, sí, sí Te va a encantar Porque la idea es tan pústula Luces ¡Luces! 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 A ver ¿Dónde he puesto luces? Unas luces lindas Que haya por aquí En el centro de los bots ¿Una puerta? Esta Candelabro La más normalidad No, los candelabros Candelabro Eh No No acuerdo Fíjate Antorcha Antorcha No No, pero eso es la antorcha Eh ¡Cándele! 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 ¡Listo! ¡Es verdad! ¡Los candelabro! ¡Los candelabro! Bien, bien Gracias, Adri Perfecto Vamos a poner ¿Y este no puede ponerlo? Este Aquí Antorcha, entonces Ah, no se puede poner Aquí y aquí ¡Madre mía! Esto es un castillo real ¡Ah! ¡Claro! 100% real ¡Ah, eso es un castillo real! ¡No vale! Un castillo real 100% real No fake, ¿sabes? ¡Una! ¡Madre mía! ¡Mira lo que es esto! ¿Ponemos aquí esto? ¡Ahí está! El mío ya está terminado, eh ¿Ya está terminado? Sí, vamos a ver si podemos Pira A ver si hay pirañas ¿Qué haces? Sí, pirañas ¿Cómo que pirañas? Ah, claro Tiene que haber pirañas Aquí Porque el que se cae La tienes que palmar, ¿sabes? Decoration ¡Ahí está! ¡Madre mía, mira! El que se caiga aquí Va a estar perdido ¡Oh, no! Creo que... ¡Oh! ¡Oh, me trago todo! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¿Qué te parece? Yo ya terminé, eh ¿Ya está listo? Sí Bueno, está bien Voy contigo entonces ¿Ya está listo? Estamos Espérame, espérame aquí abajo ¡Preparado! ¡Eso se pasa! ¡Espérame, espérame! ¿Qué? ¿Listo? ¡Listo! ¡Ya! A ver ¡Wow! ¿Qué es esto? Bueno, ahora te lo explico Espera, ¿con cuál empezamos? Con el tuyo, a ver Con el tuyo Con el mío Bueno ¡Madre mía! No sé si tú has visto los castillos De verdad Sí Pero Cuando tú entrabas a un castillo Obviamente aquí tenemos todo esto del agua Claro, sí, lo vi Tenemos la puerta Madre mía, está lindo Está lindo ¿Dónde viene? Y cuando estás en el castillo Tienes generalmente como una aldea Claro, unas vaquitas Claro Un poquito de cositas Claro, no tenías muchas cosas para usar Porque era solo un dólar ¡Claro! Era tierra y madera y algo así, nada más ¡Claro! Y ahora con la leche que da la vaquita Podemos venderla Y tener más dinero para construir el castillo ¡Claro! Y aquí, bueno Yo te sigo, yo te sigo Y aquí tenemos la torre del vigila Que si vamos hacia arriba de todo ¡Wow! Ahí está ¡Ay! Aquí ven para todos lados ¡Claro! ¡Madre mía! Y aquí haces ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Claro! Tienes todo el sopro Y luego tenemos la habitación por aquí ¿Eh? ¿Habitación de estas? ¡Ah, muy bien! ¿Has visto? Una celda Muy bien, muy bien Me parece muy bueno esto, ¿eh? ¡Claro! Me parece muy bueno Aunque creo que más chulo está el mío, ¿eh? Bueno, yo lo tenía mucho A ver, a ver el tuyo Mira mi castillo ¡A ver, a ver el vuelto! ¡Vere, vere! ¡Horé perdido! ¡Ahhh! ¡Ten cuidado de las tirañas! ¡Ahhh! ¿Qué haces? ¡Que no sabía que te iba a aspirar! ¡La realeza! ¡Entra al castillo! ¡Tararararé, tararé, 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 tararé! ¡Vamos! ¡Entra a mi castillo! ¡Wow! ¡Mira el armadura de diamante! ¡Aquí tienes un castillo totalmente equipado Con armadura de diamante Hornos Cofre Una cama super guay Negra ¡De seda! De seda, obviamente Una mesa de crafteo Los candelabros Y aquí arriba ¡Mira! ¡Una! ¿Tienes un segundo piso? ¡Pues claro! Tienes el tirador ¡Toma! Aquí tienes Mira Puedes agarrar esto ¿Entiendes? Puedes agarrar Y subirte aquí y empezar ¡Toma! ¡Toma cabra! ¡Ahhh! ¡Para! ¿Qué te viene contra mi castillo? ¡Toma! ¡No! A ver el tigre ¡El tigre ya! ¡Mira! ¡Toma el tigre! ¡Wow! ¡Aún conservo mis Mis dotes De pvp ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! A ver la que está allá al fondo A ver ¡Toma! ¡A ver si! ¡No! ¡No llega! ¿Cómo que no? Sí que llega ¿Tú dices? ¡Pues claro! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No llega! ¡Toma! Es que Mis dotes de pvp Nunca se van ¡Qué increíble! ¡Está buenísimo! ¡Está bueno el castillo! Me gustó también el tuyo Los dos están muy buenos Me gustaron ¡Muy buen trabajo! ¡Pues claro! Así que bueno Espero que les haya gustado Este nuevo videito Recuerden comentar Aquí abajo Mientras se pueda Porque luego no se va a poder Pero bueno Mientras puedan Comenten cuál les gustó más También dejen su super cuyo like Y recuerden Descargar la aplicación Me de mi no campanita Que está abajo En el primer link De la descripción Se la descargan gratuitamente En su celu O en su tablet Y ya A partir de ahí No importa Si YouTube no les avisa Yo les avisaré personalmente Así que bueno Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos El día de mañana Con un nuevo videito Con dos nuevos videitos Adiós Antes de irte Puedes descargar Bebé Milo Campanita En tu celu O tablet Totalmente gratis Ya mismo Descárgala En el primer link De la descripción Y así podrás ver Todos mis videos Todos los días Cuando YouTube Ya no te avise Que subo nuevos videos Si la descargas O la instalas Automáticamente Te transformarás En un super bebé De corazón No te avise 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 No te avise